Mi mamá era natural de aquí, pero mi papá no. Bueno, nació, pero era filla de otra guardia y también nacerá aquí. ¿Qué recuerda usted de cuando estaba por Baltar, por la Xirón? Sí, en Puente Barca fue cuando estalló la guerra, cuando estábamos en Puente Barca estalló la guerra. ¿Cómo vivió aquel? Bueno, nos éramos pequeñas, entonces no nos dábamos cuenta, era oprimimos, porque nos dijeron que tal. Nos hasta teníamos un maestro que era de izquierdas. ¿Te acuerdas? Acordo, sí, o él se va a llevar a un mar de cuantas veces para matarlo. Sí, le va a unos falangistas, porque él era comunista de sitio. Y nos dijeron los falangistas y decían que arriba España, dice yo, soviético, era Andaluz. Era pequeñino, pero bueno. Era matón. Era, era. Y después, esos rapajes andaban por él jugando, como estaba a cortar la lida, varios días había muchos rapajes, había, ¿no? Y viña un do teniente que había allí y dice, no sabe, levanos a un maestro, vamos a la… Y ahí iba otro, ¿cómo que levan a un maestro? Iba otro, dice, ¿qué que mandas a un maestro? O maestro vendrá acá. Y después, fíxese, 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 fíxese nacionalista. Primero era comunista, después no, ya se revolveu. Creo que morreu por ahí en Vigo, así que estuvo en Vigo. Pero luego no volveu como maestro. No, después marchó al ejército. Se llamaron, levaron, marchó como soldado, no sé, bueno, iría con clase porque era maestro. Y allí, tíñamos un pueblo muy bonito, frente a nos, que se llamaba San Gregorio. Nos íbamos casi a todo a San Gregorio porque allí también había juegos. Solo estaba el cuartel. Había un hotel. Bueno, o maestro cuando le pasó, unas negras, porque viña acostumbrada a tomar el café después de comer. En el fondo donde estaba, fatía yo muy bien de comer porque la señora cociñaba muy bien. Pero el café, a él eso, hasta que un día dicen, llevo y yo, no tiene ganas de café. Dice, ay, hace tanto tiempo que no lo tomo. Y dice, pues veña conmigo. Le vino a casa de la patrona. Ya le hicieron un buchero de café. Tuvo café para hoy dos días. Otro día estábamos comiendo, casó salí, después casó salí con la filla de un brigada. Estábamos comiendo a Xamón Seguirel. Dice, estrés ya, no está justa. Dice, está, está. Y yo quería algo. Que venga aquí corriendo. Quería unos huevos fritos y la mujer no lo sabía hacer. Pero la mujer dónde era? Y la mujer era de ahí, de una aldea. Era el filla de un brigada, pero era de una aldea, pero no fui acostumbrada. Era un poco señorita, no? No, no era que fuera señorita. Era que repartía. A mí lo fatía mal y todo, no lo sabes. No estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada. Entonces, fui sin los huevos. Me encantaron los huevos. Mira, ves, ves, aprende de una niña. Mira a una niña y me está haciendo los huevos y tal. Pues sí. Después estuvimos en la Xironga, también en la Xironga. Estuvimos anteriores de eso. Porque en la Xironga fue cuando empezó la guerra. Ya empezaban a robar las iglesias, los santos, esos. E fomos un día, tiñan un santo para abrir una capilla. Dicen, robaron un San Salvador o no sé qué. Fomos a las dos rapaces. Y no me recuerdo, no hay mucho tiempo que fuimos verla. Sin onda. Pero ya no. Está muy diferente. Claro, los sanos. Y eso me dice que progresan mucho los pueblos, pero no. En Baltar también. Baltar era un pueblo muy bueno. En Baltar era un... Había médico. Había ayuntamiento. Había subjado. Había feira. Faban una feira los oitos de... Todos los oitos. Faban una feira. Y allí sí. Estuvimos bastante tiempo. Estuvo... Había una maestra que era dorense. Había maestro. Había... Bueno. Allí, aquí lo era. Pero sí, ya está muy transformado aquello. Porque... Parece que se voy dejando. Ya gente marcha para las capitales. Ya que lo vayan dejando. Ya está muy al revés. Pues sí. Después ya viñamos aquí y ya aquí nos quedamos. Pero ha parecido a vida en todos los sitios. Oh, oi, a vida. A vida, sí. A vida, sí. A vida, sí. A vida antes... Eu acorde, desde pequeña, que viñamos a casa dos abuelos. Eh... Había... O millor iba un... O millor se llamaba dos o tres hombres para que ellos fueran rachar una poca leña o eso. Y ornemos. Y yo decidí muy tarde a una tía niña que tiñe a suerte gran casa. Dice... 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 Asente Margo, aquí está, fui a que mataron. Aquí te daba de comer a los pobres y eso. Había un señor alí que tiñe una imprenta que era o pai dos pobres d'alí. Y, sin embargo, fui a los que primero mataron. Tiñe a la filha Monxa en Madrid. Tiñe a la filha Monxa en Madrid. Tiñe a la filha en capital, no sé qué, en las Cortes. En Madrid también. O rapaz tuvo que escapar. A rapaza debieron a matar a Monxa. Y al tamo no mataron. Pero... Porque se querían mal los vecinos, ¿no? El millor decía, mira, aquel era comunista, mata. Y luego... Y así andaba. Dice... Que le facían de caso. Decir de que era comunista se o mataban. Se o mataban. Claro, se le facían casa. Y entonces se iban y mataban. Y dice que su para, únicamente, o abuelo de Esperanza, que era... Que era republicano. Y era jefe dos municipales de Beren. Da que lo acorde me... O que me contaba o meu abuelo que os esconderan eles, ¿no? Esconderon ahí. Sí. Elles estuveron ahí, en una casa ahí. Un abuelo que os escondeo, claro, en lo mismo gano. Sí. También eran parentes. Y resulta que después seguía, había una casa. Pero la casa era bella. Y ofrecido como trabajaban o contrabando. Claro. Tiña chicharros. Sí, no sabes. Tiña mitos acos de chicharros. E caíra, no fuera aquella. E caíra. E foi escapando hasta o río. E fui escapando hasta o río. Hasta o río... Estaban para en Uruguarguias. E... E xa o levaron e... Levaron e xa o mataron. Estandonos en Puente Barjas, pasaron médicos, pasaron abogados, pasaron... Acordo mío que éramos pequenas, yo corté el dado enfrente a un piñeral que había ali. E... E... Dio un... Tal vez, su mi pai cerró las ventanas, porque nos como rapazes éramos tan curiosos. Cerró las ventanas a diseñor, porque se las cerró las ventanas, papá. Diga, é que vean moito aire. Había moito aire. Ela está cerrada a ventana de fora. Y era porque viñan... Erixe... Viñan cabalos. E... Erixano nos salía a la mansanta de Portugal. Alí moito gente escapó. Pum! Y aquí hubo otros señores, un maestro, que ainda fuera o Leonardo a Escuela de él. Estuve aquí de maestro, que era de Raval. E... E tamén nos trouxeron ahí á fronteira. Pero dixeron, o que? Escapai por ahí, os guardias que estaban ahí na puente marcharon... Y ala... Que escapaban, non quería guerra. E aquí por esta zona, quizás, mataron máis os comunistas, verdad? Sí. Sí. E aquí máis que os falangistas, ya es. Porque neste pueblo, ainda, houve bastantes falangistas, non? Ah, e dice que viñan os falangistas. Viñan... Facer servicio aquí con os guardias, e tal. Nos como no estábamos aquí, pero dixen que viñan. Viñan os falangistas. E tamén foron á Ponte Barja, foron moitos. Dei de Mandín. Eran comunistas casi todos, e que non meten os falangistas per chan bala. Pero me dille que daba. Sí. Meten os falangistas y ya le foron. Agüelo da Fernanda, da Dolés, e outros así, e... Alá para ti un ponte barja, sí. É verdad que aquí, claro, moita xente tiñan que se meter falangistas por proteger a familia, por protegerse a eles, non? Claro, claro, tiñan que eso. Tiñan que se meter e cantar o Cara del Sol. Cari Solinda, te acordas do Cara del Sol, non? E acordarse de outras canciones daquela época? Daquela época. Habían moitas, entonces había moitas. E unha moja luna que decían. Cuatro soldados nuestros, e un sargento en expedición, le salieron al encuentro los insurretos. Ay, que dolor! E del cabecilla que aquello allá, al soldadillo, se aproximó. Dime, soldado, donde eres tú? Señor, mi pueblo, Escalatayú. Dime el nombre de tu madre, y el de tu padre, quiero saber. El mío es Antonia, la mi madre es Antonia Sánchez, y el de mi padre, ya no lo sé. Que de un niño de corte da, tan solo ignoro, donde estará? Donde estará? E dice, yo rogó a mi. Levanta niño, levanta ya, ya soy tu padre, te iba a matar. E si, dice, el chico muy inteligente, muy de repente se levantó. Abrazándose a su padre, que en hora y media nos lo dejó. E dice, tus compañeros en libertad, y tú vendrás con él, que fuera con él. Que no iba porque tiña a mai, y que no podía dar de ser ilustro. Pues sí, cantaba mucho. Era una más así, de antes, de cuando era pequeña. ¿Tú acordaste de la Segunda Internacional, justa? No. No, no. ¿Otro día cantaches más y un pouquinho? No, no. No me acuerdo cómo era la Internacional, no. Cantaba cara al sol, porque era lo que nos enseñaba a maestra, que era de dereitas. A maestra de dereitas. ¿Y la enseñaba? Doña Pilar, la maestra. ¿Y la enseñaba en clase? Sí. Enseñaba en clase. Y era obligatorio cantarla, no, justa? Era obligatorio cantarla, sí. No, no. No, no. No, no. En la escuela, un día a novena do reis, íbamos a la escuela, al día dos días nos cantábamos os reis… No, no reis, perdona. No, en la escuela non che daban leite en polvo o que aquelas? No, porque no necesitaba. Pero había gente reusía. Había gente daba leite, queixo, esas cosas que lle mandaban así. Era un más necesitado… No era para de todos. Y así acordaste de alguna canción o más que nos compagías cantar? Sí, que tú cantas muy bien, justa. Pero no... cantaba ahora ya, los años, ya son 81 años. Está muy bien. Pues sí. Cantaban, cantaban en la guerra todos así. No se acuerda. En la altura de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente le seguía, locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa y la velita, la muchacha que es gentil o la traba, que a pesar de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel le gustaba. Esos cantantes así. ¿Eso se llama mi abuelo? ¿Eh? ¿Se llama mi abuelo? Claro. Estaba vetado totalmente, no censurado. De aquí lo era muy raro que faláramos galego, ¿verdad? O castellano. Siempre, ¿verdad? En la escuela también. Sí, en la escuela era obligatoria, sí. ¿Y si hablaba castellano? ¿Pero y en casa? En casa no. En casa no. Normal. Pero claro, si tienes que dirigirte a una persona así... Hombre, claro. Pues había gente que no sabía hablar o castellano tampoco. Normal. Porque la mayor parte de la gente no estudió. Nos tuvimos una maestra muy, muy boa. Lo que pasa es que nos tuvimos que andar por muchos puestos. Un día estábamos con uno, otro día con otro. Y otro día... Entonces ya nos descontrolábamos. Pero ellos tuvieron una maestra muy boa. Pero también no iban porque no tenían ropa, revestieron y yo era... Entonces no aproveitaban. Y le enseñaban a bordar, enseñaban a arbalar, enseñaban a todo. Pero... Ella no podía ni... ¿Tú acordaste de que asignaturas tiñas no colegio? No. ¿Nun te acordas? No, no nos... Entonces no nos daban asignaturas. No. No. Era un poco libre, ¿no? Era un poco libre. ¿Te levaban, cando iban? ¿Te levábamos? Sí. Para estudiar. ¿Por qué? Levábamos un tipo psicopledia que tiña geografía, geometría, estarías herales, estarías de España, religión... ¿Y los heredos de memoria? Estudiábamos todo de memoria. Estudiábamos... Teníamos que estudiábamos... Ah, después... Después de escribir... Que el otro día había un señor ahí en la televisión que dijo... Ahora no saben ni leer ni escribir. En Chinaterra todo. Porque ahora con esos apuntes... Nada. Pero nos teníamos que nos mirar, apuntar, comas... Después íbamos a recorrecir el ámbito y rodíamos el nombre. Así teníamos faltas... Teníamos una libreta para aparte... Para ir al mejor para otro día... Levar de 100 veces aquella falta corregida. Las copias. Sí, 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 sí. No, eso estaba muy bien. Eso fue pena que no aproveitaran el mejor ritmo en este pueblo. Esa señora... Y éramos por ahí en la escuela 50 o más. Y había rapaces y rapaces. Había maestra o maestra. Sí. Fue pena que no aproveitaran como era debido. Pero... La gente no... No podía... Además, ella después... Exigía que lleváramos unos mandilos blancos para ir al colegio. A mayor parte de la gente no podía. Iban como podían. Otros no podían lavar. No tenían sabón. No tenían... Había que ir lavar al río. Que no hay otro que se mete en la lavadora y se sale. Pero entonces, claro... La vida no era aquella. Claro. Ir lavar al río había mucha gente. Encontrábase todo el pueblo. ¿No? En el río. Encontrábase. Y a los cruceros. También. Los cruceros es que estaban ahí. Suntaba a San Miguel Viñao a la noche. Estaba ese chico de gente. Bueno, no inverno. Un tanto. Pero no bravo. Era en las 2 de las 3 de la mañana. Estaban sentados ahí. Falando. Pero ahora en las telemisiones. No hay de separar ahí. Ningún rapaces. Y los rapaces jugando por ahí. Así pues... Van a raparse ahora a jugar. Con el padre. No entenden tan porque. Ahora corto de ver... No traemos de verles. No salgo en la escuela. Otro día llevaste en la escuela. Que se ha digo. Leer despacio, saber lo que se leía. Entendelo. Entendelo. A ver lo que se leía. Ya catequesis. La daban or de todo. Había que parte de todo. Iba a la vida. A lo que se leía. Él le daban or de de todo. Y había que participar de todo. íbamos a misa o evangelio que dices a la cura pronto día había que escribir el lunes ya que no lo hiciera bien después ya sabías sí 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 no era de todo de todo pues bien es adiós que no se aproveitaba más bueno cantarnos un poquito entonces también antes cuando íbamos a novena él y a miña comadre a dos servos y cantábamos ahora ya no hay tiempo de contar y no saben cantar tampoco pero no se acuerda de alguna que cantaba cuando era nueva que era fuera de la casa bueno cuando iban a la festa o así no iban cantando claro y víamos pues entonces cántenos una de esas que no no la sabemos no 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 pues cántenos éstas se sérvosa oi van del mundo no as el a por ejemplo canto con ibanos tangos sabe muchos tangos verbal ¿Por qué no nos cantas un tango? Un tango di do de otro. ¿Por qué quieras? ¡Ah, Diego, Diego! Nosas cantamos, ahora que canten otros. Pero un poquito. La garganta ya no me deja. ¿Pero sabes muchas, sin que se ixasen solo un poquito? Los que contaban los motos cuando andaban de rumbo. Había un que fue a la Guerra de África y cantó, ya no volvió, coitado. Ya era el tiempo de mi mamá y miraba un poco. Y que andaba toda la noche cantando. Dice, había alfeces, había alfeces, salías por las cuatro esquinas. Para mí ya se acababan las entradas y salidas. Y fue a la Guerra de África y ya no volvió. Mataron, ¿no? Dice, mira cómo adivinaba, coitado. Y yo, teo, Fernando, que se canta una de esas. Se cantó. Se cantó. Claro, estamos esperando que nos cantes tú un poquito. Bueno, mucho canteixa. Pero aún no hay, muller. ¡Ay, estás tú! A veces, cuando estamos os dos ahí sentados, ¿cuánto cantamos? Bueno, pero acompañada, es una cosa. Date vergonza. Sola no... Como era aquella que cantábamos os dos. Mira... Y aunque te cueste la vida. Esa. Y aunque te cueste un dolor. No esperes nunca una ayuda, una mano y un favor. Cuando las horas te quedé la... Fallando y fallando, de largo en parado. La diferencia del mundo. Qué sordo y qué mudo. Yo no sé, ya no me acuerdo de las... Ya hay tanto tiempo, ¿qué piensas tú? No me doy el tiempo que cantaba. Pero ahora nada. Ahora ya... Vamos a ver el de arriba.